Esquipa Es la tierra que lo vio nacer Y sus altas serranías El pueblo vio crecer Pero vio nacer Y sus altas serranías El pueblo vio crecer ¿Quién es de quién? Presidente del Perú Con quién ya no habrá Más sangre ni dolor Y si quién la tocó Sigamos a un candidato al poder Cambio el pescadito Ya no habrá Más sangre ni dolor ¿Quién es de quién? ¿Quién es de quién? Presidente del Perú Con quién ya no habrá Más sangre ni dolor ¿Quién es de quién? ¿Quién es de quién? ¿Quién es de quién? Esperanza de los pueblos Frente a la pobreza y la miseria Se levanta el líder cristiano Marequipa es la tierra que lo vio nacer En sus altas serranías mejor vio crecer Marequipa es la tierra que lo vio nacer En sus altas serranías el pueblo vio crecer Ezequiel, Ezequiel, presidente del Perú Con él ya no habrá más hambre ni dolor Ezequiel la conciencia morada, candidato al poder Buscando el pescadito ya no habrá más hambre ni dolor Ezequiel, Ezequiel, presidente del Perú Con él ya no habrá más hambre ni dolor Frente a la pobreza y la miseria el pueblo elegirá El justo gobierna el pueblo alegra su alma Ezequiel, candidato al poder Con él ya no habrá más hambre ni dolor Ezequiel, Ezequiel, presidente del Perú Con él ya no habrá más hambre ni dolor Ezequiel, 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 presidente del Perú Con él ya no habrá más hambre ni dolor Frente a la pobreza y la miseria el pueblo elegirá Cuando el justo gobierna el pueblo alegra su alma Ezequiel, Ezequiel, presidente del Perú Con él ya no habrá más hambre ni dolor Ezequiel, 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 Adriano, presidente del Perú Con él ya no habrá más hambre ni dolor Frente a la pobreza y la miseria el pueblo alegra su alma